Baby, el junte que tú estabas esperando Ch-ch-ch, yo güey, aquí es Randy Aquí es J. Álvarez, Nota Local, let's go Dime lo que quieras, que yo te lo doy Que yo te lo doy La receta que tú quieras, quieras Yo te la doy Yo soy tu doctor Yo soy tu doctor Yo soy tu doctor Yo soy tu doctor Yo soy tu, yo soy tu, yo soy tu, yo soy De tu corazón soy yo el radiólogo Otorino, laryngólogo Y de tus ojos, otanólogo Si quieres soñar, yo seré tonestesiólogo Te voy a dormir, voy a piarte psicólogo Yo soy tu doctor El que es la buena, si es la mala Así que siempre serás fiel El que nunca te apuñala Y tú mi niña en la piel Tú eres mi luna y mi sol Yo te hablo la realidad Quiero curarte a ti, mi amor Pide lo que quieras Que yo te lo doy Que yo te lo doy La receta que tú quieras Yo te la doy Yo soy tu doctor Yo soy tu doctor Yo soy tu, yo soy tu, yo soy tu, yo soy tu, yo soy Yo soy tu doctor, el que tiene la receta El que te hace alucinar y te calienta Solo déjame saber, para estudiarte completa Y yo, que llevo tanto tiempo loco por dártelo Y tú sabes, que la única cura, baby, la tengo yo Yo soy la cerca, mi única cura, baby, la tengo yo Tú solo avísame, que la única cura, baby, la tengo yo Yo soy la cerca, mi única cura, baby, la tengo yo Tú solo avísame, que la única cura, baby, la tengo yo Pide lo que quieras, que yo te la doy Que yo te la doy La receta que tú quieras Yo te la doy, doy, doy Pide lo que quieras, que yo te lo doy Que yo te lo doy La receta que tú quieras Yo te la doy Yo soy tu doctor Yo soy tu, yo soy tu, yo soy tu, yo soy tu, yo soy Se te atrapó la adrenalina Recuerda que yo soy tu doctor, el que te examina Una de tus males Yo te haré sentir lo que quieras sentir Despacio, yo te haré olvidar Yo te la doy, yo soy tu doctor Yo soy tu, yo soy tu, yo soy tu, yo soy tu doctor Yo soy tu doctor Yo soy tu, 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 yo soy Live Music, on top of the world music Joel, Randy, Elio, el mago de Oz J. Álvarez, de camino para el cine ¿Cachai? Mami yo soy tu doctor Estoy a una pieza clásica, no está loca el J. Álvarez DJ Blas, lo más duro Mr. Wings J. Álvarez, J. Álvarez, J. Álvarez, J. Álvarez